así de esa manera ya estamos apreciando lo que vamos a saborar el día de hoy aquí en este suculento almuerzo día 24 de septiembre vamos a apreciar lo que tenemos acá guau no me equivoco con chicharrones señor buenas tardes que es lo que tenemos para almorzar el día de hoy menestróc no en el tronzo mazamorra de calabaza ahí estamos ya todo va quedando listo el día de hoy aquí ya para este gran y suculento almuerzo 24 de septiembre 2024 no 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 ¿Dónde está la machina? Vamos a salir señores, bienvenidos Lo que sea eres sano, buenas tardes Eso, eso, eso Y hoy está la gente, vamos a salir el truco Así se baila, es hermosa Y los 10 segundos Mi esposa, Lirena Camilo Así se baila, es hermosa 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 Así de esa manera ya estamos apreciando lo que vamos a asegurar el día de hoy Su culeto almuerzo aquí, 24 de septiembre La Mercedes Buen provecho caramba Aprovecho, caramba, ahí estamos, el día de hoy, apreciando a todas las familias, buenas tardes, señora, ¿cómo estás? Saboreando acá también, ya, toda la familia, sárate, ¿cómo estás, señora, qué tal? Aprovecho, aprovecho, caramba, ahí estamos, el día de hoy, ya saboreando el día de hoy este suculento, a ver por aquí, ¿cómo estamos? Vamos, vamos, ya Doris, muy buenas tardes, ¿cómo estás, mis hermanos, qué tal? Ya estamos saboreando aquí a lo que es la entrada, el día de hoy aquí, 24 de septiembre, vamos por acá, buen provecho, ahí estamos nosotros, buen provecho, caramba, día de hoy, 24 de septiembre, vamos, Fidel Castro, siempre los mira Gallardo, los mira Castro, ahí estamos, buen provecho, buen provecho, caramba, ahí estamos, acá estamos, a ver, un saludo para Martina, para Martina Gallardo y Carlos Gallardo, Carlos Gallardo, Carlos Gallardo, Carlos Gallardo, también, está bien, está tu hermano acá, Carlos Gallardo, allá, vamos, bien, provecho, buen provecho, caramba, ahí estamos nosotros, día de acá, saboreando la primera suculca, milaritos, ya estamos, ya saboreando la entrada, el día de hoy aquí, en la Mercedes de Cháoté, el día de hoy, 24 de septiembre, a ver, por aquí, buenas, abróname la cámara, ahí estamos, estamos apreciando, ahí está, buen provecho, buen provecho, vamos, es Berrieta, Rigo Soroso, mira, vamos, 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 ahí, por aquí, buen provecho, ya, ¿cómo estamos? buen provecho, acá, todas las familias, el día de hoy, siempre a la Mercedes de Cháoté, todas las familias, ya comenzamos, ya comenzamos, la gente, buen provecho, hermano, caramba, siempre a la Mercedes de Cháoté, el día de hoy, saludando a John, el día de hoy, estamos apreciando a todas las familias que están compartiendo por acá, a ver, por aquí, la familia Zárate, buenas tardes, señoras, ¿qué tal? buen provecho, ya estamos empezando este gran almuerzo, la entrada, buen provecho, buen provecho, caramba, a todas las familias que estamos ahí, siempre a la Mercedes de Cháoté, el día de hoy, saludando a John Ancelia y esposa Lidelma Camilo, el día de hoy, gracias a ellos, vamos a compartir ese suculento y delicioso almuerzo, el día de hoy, aquí, en la Mercedes de Cháoté, siempre saludando a los mayordomos, John Ancelia y esposa Lidelma Camilo, ahí estamos apreciando, ya, Lelita Camilo Camilo da Zampagua, Vamos Cháoté, Cháoté, Arriba, Locasus, Navarra, Bailando, gozando, Arribas, Cháoté, Cháoté, ¡Fuera! 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 Así de esta manera estamos apreciando a los mayordomos del día de hoy, 24 de septiembre, John Anchelia y esposa Idelma Camilo. Ahí estamos apreciando el día de hoy. ¡Fuera! Bailando, bailando chicas, caballeros. Ahí están los fieles de moto, los amigos John Anchelia y esposa, la señora Idelma Camilo. ¡Fuera! 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 Sigue, 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 sigue! ¡Ese pasito... ahora! ¡Hey! ¡Fuera! 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 ¿Tiene ese voto? mi gente hermosa chao un abrazo chao un abrazo un abrazo ahí por aquí ahí estamos el día de hoy apreciando ahí estamos ahí por acá para la tomba levanta, levanta, levanta ahí está para la familia Pirina Castro una fotito ahí está para la cama de ahí mira listo que ya me recuerdo allá saluda, aprovecha las cámaras estamos en vivo está bien que tal aprovecho mira, la señora Pirina gracias señora Pirina ahí estamos el día de hoy estamos apreciando el día de hoy aquí lo que están saboreando aprovecho aprovecho vamos a cantar los chicas vamos por acá a ver saludos saludos vamos a cantar vamos ahí vamos ahí vamos ahí listo queda 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 para el Merchichi buen provecho ahí estamos seguimos apreciando por acá hay cacueleros hay un cacuelero por aquí estamos por acá seguimos apreciando no hay cacuelas ahí está por acá podemos apreciar la señora Derri Capa y su esposo el día de hoy la familia Franco Pérez ¿no? una fotito los dos así para acá para ver a ver gracias seguimos compartiendo el día de hoy aquí en la Mercedes Chautes vamos seguimos compartiendo a ver por aquí si a ver por aquí vamos ¿con qué tenemos acá la cajuela? ¿cajuelero? a ver ¿cómo está? William Ramírez ¿qué está William? ¿qué tal? ¿cómo te sientes el día de hoy? saboreando muy contento compartiendo un momento familiar con la familia y festejando la fiesta de la fija en la Mercedes de Chautes que bien que bien gracias 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 por esa fe antes de la Mechita siempre la Mercedes de Chautes una fotito para todos una foto tenemos nosotros para acá para acá con él estamos a ver para a ver para Martina Haceme hay 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 caramba para permíteme quiero ver quiero ver quiero ver ahí está a ver caramba para Martina Chukicaja una fotito una fotito para recuerdo tomate una foto una foto aprovechando aquí el día de hoy señora muéstrame tu a ver miladitos bronilda tú el car que estás bueno mira bronilda aprovecho caramba que te acuerdas para una fotito muéstramela así así para acá para la foto para la foto miren miren miradito mira mira ahí ahí está ahora sí queda ahí está para recuerdo ahí por aquí la señora Gisela Gallardo ¿cómo están? bien la señora Gisela Gallardo señora Gisela aprovecho una fotito para recuerdo una foto una foto para recuerdo para que vamos vamos el día de hoy estamos apreciando ahí por acá miren por acá todo para la foto miren 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 un poquito para acá todo ahora sí miren 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 la foto listo queda gracias gracias ahí estamos nosotros apreciando a todos los cajoleros que están saboreando por aquí por aquí aquí tenemos a Antonio Maldonado aprovecho por eso yo estoy en el Maldonado caramba en este día de hoy toda la familia una fotito para ver los tres muéstrame muéstrame así así ahí vamos una foto vamos mire listo queda vamos ahí por aquí el señor Edgar Chinchihuaipa ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal? el señor Chinchihuaipa buenas tardes la señora Silda Silda Marcelo ahí parece que parecía a tu hermana parecía le voy a decir después ahí paró una fotito tómase para que tómase por acá mirándote por acá para la foto para la foto para la foto ahí es mira 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 para la foto listo queda vamos bien para la foto Lenin Castro vamos Lenin Castro buen provecho caramba el día de hoy aquí una bolita para recuerdo miren para recuerdo listo queda 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 ahí estamos el día de hoy acá ¿estás por aquí? por acá señora buen provecho buen provecho es del es del Miravilca ¿cómo estás del Miravilca? ahí estamos ¿y por acá? Margarita Vilca también ahí está para una foto una foto para recuerdo miren para acá miren para acá mira para la foto ya firme vamos listo queda 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 vamos vamos una foto una foto Seguí una foto Mire, mire Ahí está, ahí queda Buena foto Seguimos, seguimos aquí Todos los dos apreciando Todos los cajoneros que están compartiendo El día de hoy aquí Siempre A ver, se ve A ver, se ve A ver, se ve A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Así de esta manera Seguimos apreciando Tengo que serio Como estamos Hay cajoneros por acá No hay ningún cajoneros Vamos a Seguir apreciando ya Que se disculpa Vamos a Sigue el baño del sabor Como dice Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Sigue el baño del sabor Sigue el baño del sabor Sigue el baño del sabor Si el gosano no la fuertes Gosano, gosano Bailando, bailando Gosano, gosano Bailando, bailando Como dice Así, arriba Hacemos un abrazo Una palma Bailando Gosano Aguera Es así Para mi güey, de los hombres Vamos a Cachaguaño Hacemos un abrazo Hacemos un abrazo Hacemos un abrazo Bailando Gosano Gosano Aguera Hacemos un abrazo Para mi brazo Para mi brazo Hacemos un abrazo Así estamos Y estamos apreciando Lo que vamos a compartir El día de hoy De sus bolitas muertos Vamos Tío Chayo La familia Alberco La familia Ramírez El día de hoy Fuerte abrazo para ellos Siempre, siempre Estamos Estamos Apreciando Lo que vamos a compartir El día de hoy Un suculento almuerzo Acá en la Mariela de Chaute Saludando a Ayun Anchelia Y su esposa Videlma Camilo Gracias a ellos Estamos compartiendo El día de hoy Un suculento almuerzo Tenemos Ahí está el cabrito Díselo ¡Eso! 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 ¿Cuál estamos? ¿Cuál estamos? ¿Cuál es el chiquillo? ¡Voy a ponerle! ¡Muy a ponerle! ¡A verle a chiquillo! ¡La chiquillo mía! Bailando, bailando ¡Muy a ponerle! 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 Joaquin, 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 Joaquin ¡Baila! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Una salsa propia! Desde la Mercedes de Chautes el día de hoy en esta gran festividad en honor a nuestra Virgen de la Mercedes estamos apreciando este gran y suculento almuerzo el día de hoy siempre agradeciendo a la mayordoma el día de hoy 24 de septiembre John Anchelia y esposa Lidelma Camilo, gracias a ellos vamos a compartir el día de hoy un suculento menestrón se viene un rico guisado ahí están apreciando los cajoleros están saboreando un silicioso cabrito al horno ahí están todas las familias el día de hoy ya compartiendo el día de hoy estamos con los chinitos del amor también para el Perú y el mundo vamos, vamos ¡Solteanos! terminaciones! ¡Solteanos! ¡Arriba! ¡Solteanos! ¡Arriba! ¡Solteanos! ¡Arriba! Y se manejante de cuando adiós Y me quedaré solito Y no tendré que incontarle Y mis sufrimientos viste de nada Y solo Dios se ve que sufriré Y no me olvidaré Desde la Mercedes Chaute Salud, salud Ahí estamos apreciando El día de hoy este gran almuerzo aquí En la Mercedes Chaute Siempre miles de producciones Llevando imágenes al Perú y al mundo Está llegando la familia Valencia Y en la noche, en la noche Saremos con Corazón Guarachirano Y llega la gran orquesta La insuperable Mi gran amigo Nelly Fomacaja Chaquito Así que el día de hoy, en la noche Estaremos compartiendo también Con Corazón Guarachirano El gran Kempes Guaringa El gran Curaca Nos hará bailar a toda la familia de Chaute Y la gran orquesta La insuperable de Guarachirí Y también estaremos el día de hoy En este gran Gran festividad En honor a nuestra Virgen Virgen de la Mercedes ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteritas? ¿Solteras? ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteritas? María Valencia ¿Dónde están las solteritas? La primera que desolador ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde está las solteritas? Luigi Fomiria Valencia Sí urbe club La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Y soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Ay, triste volverás y triste llorarás Tuve ese engaño y me estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Soy solterito, sin compromiso La gente de Lucumarí Hoy es solo la cara de Lucumarí Eso sí La gente de Lucumarí, sí, una riva, Família Valencia La gente de la segunda, otra fradilla, chau de aquí Eso sí ¿Dónde está Família Valencia? Bueno, van arriba, bueno, van arriba, van arriba, van arriba Família Valencia Un abrazo, chicas Dicen que estoy casado Dicen que estoy casado Pero eso es Pura Medina Falsedades Solterito está en el escenario Los chininos Arriba los chinos Y no estoy casado Y no estoy casado Y dice con envidia ¿Cómo dice? Soy solterito, sin compromiso ¿Cómo dice? Soy solterito, sin compromiso ¿Cómo dice? Soy solterito, sin compromiso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gente chau de Lo vacío, puta Buenas noches chau de Buenas noches chau de Buenas noches chau de Y estamos con toda la familia Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Estas imágenes De la Mercedes Chaute Por el chiriz El día de hoy Estamos en provecho En provecho Caramba Toda la familia Compartiendo el día de hoy Aquí Siempre en la Mercedes Chaute Ahí estamos Saboreando Ya estamos Toda la familia A ver por aquí Como estamos En provecho Ahí estamos Caramba Toda la familia El día de hoy Gran festividad En Esta virgen De la Mercedes Desde Chaute Guarichirí Imágenes Para el Perú Y el Mundo Estamos apreciando El día de hoy Este secreto Al muerto Estamos en tío Glicerio Bueno, provecho Tío Glicerio Caramba Siempre compartiendo El día de hoy acá Un provecho También ahí Estamos con La familia acá El día de hoy Estamos Estamos en vivo Y en directo Para el Perú Y el mundo Desde la Mercedes Chaute Guarichirí Siempre saludando A los grandes amigos Que se encuentran En las redes sociales Siempre Guiles Provisiones Llevando imágenes Al Perú Y el mundo El día de hoy Estamos en La Mercedes Chaute El día 30 Estaremos en Guayacaya También Nos vamos a Guayacaya El día 30 De septiembre El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Porque el día de hoy Es el día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Hola Jimmy, Virca Hoy es un hermoso adversario Ok Locumarí y Chauti Locumarí y Chauti Un abrazo y manso La gente Locumarí Ah, claro Un abrazo a lo que está brindando señores Lo que está sentadito Vamos a bailar, hermoso público Gente de baila ahora Ok, claro La gente hermosa es Locumarí Los amigos es Locumarí Un abrazo y manso para todos Ahí está ¿Y dónde está la gente Chauti? Familia Valencia ¿Dónde está la gente Chauti? Familia Valencia Con el abrazo por acá, claro Familia Valencia Elena Narciso, ¿cómo estamos? Ok, listos, vamos Buenas noches, buenas noches Dicen los Cibernayos Se vea, se vea, se vea Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Bien aquí! ¡Bien! ¡Bien aquí! ¡Bien aquí! Música 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 Ahí estamos, está riquísimo, la poesía que está. Así estamos ahí, le estamos nosotros apreciando el día de hoy 24 de septiembre, este suculento almuerzo aquí en la Mercedes de Chaute. Desde la Mercedes de Chaute, tiene buen provecho, ganamos a toda la familia Zárate, siempre saludando a la familia Zárate. Oye, tía Doris, ¿ya? ¿Desapareció el cabrito? ¡Caché, cabrito está acá! Aprovecho, aprovecho. Ahí estamos ahí. De esta manera seguimos apreciando nosotros el día de hoy, todas las familias que están saboreando. Gracias, ya. Aprovecho, aprovecho. ¿Ya? ¿Qué tal? Desde la Mercedes de Chaute, Guarichirí, distrito de San Bartolomé, el día de hoy estamos llevando estas imágenes en vivo y en directo para el Periódico del Mundo. Una vez más agradecer a los mayordomos John Angelía y su esposa Fidelma Camilo. Gracias a ellos estamos compartiendo este suculito delicioso al muerto. La gente que está tomando la cerveza, ¿dónde está? Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano. ¿Dónde está la gente que está feliz, señores? Que estamos en la lluvia de producción de baile. Y no hay niña 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 A ver por aquí, aprovechan, aprovechan Bueno, la guía de San Andrés y Tupicocha Todavía caramba estamos por acá Estamos apreciando el día de hoy Las familias que también ya están saboreando el día de hoy ¿Ustedes lo que tal? Muy aprovecho La familia Alverco, la familia Ramírez Todavía ahí estamos Muy aprovecho, aprovecho Ahí estamos contigo La familia Ramos, tío Mucho más, aprovecho Aprovecho, aprovecho, tío Ahí estamos 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 apreciando el día de hoy Este gran almuerzo aquí La Mercedes Chao, tío, buen provecho, caramba Ahí está, un poco con mis manos Ahí estamos el día de hoy Aquí La familia Carguamaca Tío, ¿cómo estás, tío? Siempre saludando a la familia Carguamaca Hoy, campechado Aprovecho, aprovecho Estamos en vivo Ahí está Ahí podemos apreciar el día de hoy Ya estamos Compartiendo el día de hoy Aquí Grandioso muerto De la Mercedes Ahí estamos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saboreando ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya ves? ¿Ya? Listo ¿Está bien por aquí? Saboreando el menestrón Buen provecho, caramba Un día de hoy aquí En la Mercedes Chao ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Oye, hermano Que tal, que tal ¿Qué tal? 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 Y ya la viajera se ven acá, de la cabeza de Chávez Provecho Juanito Provecho Provecho Lista bailarás Provecho Hay que agarrar la cuerda Por aquí Todas las familias que están saboreando Por acá también está Provecho, provecho Pedrito Nos vamos Pedrito Provecho Pedrito Nos vamos a Santiago Estuna Dice que voy a visitar a tu mamá Ahí está, ahí está Sí, eso está loco Con todo Miércoles No 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 por supuesto queremos a bien a todos los amigos ya que están con nosotros por tanto para mis hermanos cibernautas oye, para mis hermanos a redes sociales, que bonito señores bueno, gracias a parte de los chinitos del sabor, lo que se haya conectado, se viene directo a la página de los chinos los chinitos del sabor, ok, listo vamos ya, a seguir bailando señores, siguen a rumbo se viene ya por supuesto a seguir bailando para gozar, gozar su hermosa fiesta, patrón chao, ahora ahí como me suele dejar de amarte discúrselo ahí como me suele dejar de amarte amor donde suena gente hermosa el chante si ahora así se baila así se gusta y va ahí como me suele dejar de amarte ahí como me suele dejar de amarte ahí como me suele dejar de amarte como me suele dejar de amarte como me suele dejar de amarte no hay 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 como me suele dejar de amarte Estamos apreciando este gran almuerzo aquí en la Mercedes Chauce el día de hoy, 24 de septiembre, gran festividad, homenaje a nuestra virgen a la Mercedes, desde la Mercedes Chauce por el Chilí, distrito de San Bartolomé, en vivo y en directo para el Perú y el mundo, apreciando este gran y suculento almuerzo, siempre saludando a Junga, Chilía, mi esposa Lidelma, Camilo, gracias a ellos estamos compartiendo y este es un saludo especial para Richard Aguilar y esposa Lina Godoy, gracias a ellos estamos en su huile producción de presente el día de hoy aquí en la Mercedes Chauce, gracias, gracias a Lina Godoy y esposa Richard Aguilar, estamos aquí presentes en la Mercedes Chauce. en la Universidad Chauce, gracias a Lina Godoy y esposa. Si es que me enamoro, lo cago en el cielo Los vieron como nadie, no me soñan los que vivían Si yo no lo busco, si me ven, sucedió Por eso estoy segura, no me sé, no es amor Y si fuera posible, yo me iría a la local Y ahora, ¿cómo dice él? Que junto a mí yo lo quiero, 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 quiero Que no lo busco, si me ven, sucedió 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 Que no lo busco, si me ven Rules Cuidado con el ángel de mi corazón Yo me amaré, me lo amaré Si no veo el poder Lo quiero contra ti Es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Si no veo el amor Por eso estoy cerrado Por eso estoy cerrado Por eso estoy cerrado Si no veo el poder Lo quiero contra ti Y cuando a mí Yo me quiero contra ti No quiero contra ti Yo no lo busqué Si no veo contra ti Yo te quiero hacer Yo no me quiero Y en serio es una verdad Yo soy la 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 verdad Ahí estamos apreciando Mayor Domo al día 24 El señor John Anchelia El señor John Anchelia Recibiendo el cariño de la familia El cariño De la familia que Andy Gustavo este suculento almuerzo Camilo Gracias, gracias Compartiendo el brindis Gracias 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 Mientras la banda se va preparando para la la diana tres tres dianas seguidas quisiera invitar al amigo al amigo al amigo John Anchelia Vilca y esposa y esposa Lidelma Camilo Alberco que el día de hoy veinticuatro de septiembre nos han pues brindado todas las facilidades para el almuerzo nos dan ellos son devoto del almuerzo del día veinticuatro que es el día central también también quiero agradecer también a los familiares ¿no? porque es un trabajo en conjunto Johncito algunas palabras Bueno entre todas buenas noches gracias espero que hayan disfrutado del almuerzo una pena la lluvia pero bueno esto pasa estoy muy agradecido con cada uno de ustedes con todos mis familiares amigos mi mujer Lidelma Camilo lo hemos hecho con todo el amor del mundo espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado dentro de lo que cabía y nada muchísimas gracias y nos vemos pronto muchísimas gracias 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 los chinitos del sabor gracias 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 Música 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 Gracias a los llaves de moto Más amigo John Achalía Mi esposa Música Ilema Camilo Música 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 de esta manera el día de hoy es la Mercedes Chaute 24 de septiembre gran festividad en honor a nuestra Virgen de Mercedes siempre saludando a la mayor vamos a John Anchelia ahí están los amigos uno de los amigos ahí están los amigos yo Anchelia y esa y su esposa yo era Lilo Iberva Camilo Alberco no tiene ese voto El ¡Gracias! 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 Señor Dilemma, estamos en vivo para el periodismo. Un saludo para todos que han colaborado. Muchos tiempo de acá. Para todos los que colaboraron el día. ¡Gracias! 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 ¡Susnicancha, Perú también! Así de esta manera, estamos en el gran agradecimiento a los mayordomos el día de hoy, 24 de septiembre. Gran fece VIA, en honor a nuestra Virgen de las Mercedes, apreciando a los mayordomos el día de hoy, 24 de septiembre. John Anchelia y esposa Lidelma Camilo Alberco Gracias, gracias a ellos Hemos compartido nuestro boleto de almuerzo Siempre, siempre con la gran banda Papá Los herederos Zunicancha Perú Desde la Mercedes Chao De Willy Prodicules Imágenes para el Perú y el mundo Vamos, vamos ¿Está lo hicimos? ¿Cómo llegamos el tío, el sobrino? ¿Qué tal? Ahí estamos, miren ahí ¡Salud, salud! Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo llegamos el tío, el sobrino? 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Huy Nayeli! ¡Se cantan! ¡Huy Nayeli! ¡Huy Nayeli! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, gracias, Jimmy Vilca Gracias, gracias, Jimmy Vilca Gracias, Jimmy Vilca Gracias, Jimmy Vilca Seguimos, seguimos desde la Mercedes Chao de Guaruchirí el día de hoy Siempre la familia Anchelia Camila el día de hoy El agradecimiento por este gran almuerzo Siempre tu gran banda, papá Los herederos de Zuticancha Guaruchirí Los herederos de Zuticancha Guaruchirí el día de hoy Los herederos de Zuticancha Guaruchirí el día de hoy Los herederos de Zuticancha Guaruchirí el día de hoy ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los mayordomos! El día de hoy, 24 de septiembre John Ancelia y esposa ¡Viva la tercera! ¡Ok, listo! ¡Y ahora sí! ¡Vamos ya con la rumba! ¡Vamos a bailar, gente hermosa! ¡Y somos de fiesta! ¡Y somos ya esta hermosa fiesta para donar! ¡En escena hermosa! ¡Los muchachitos! ¡Los chinitos! ¡El sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Y ahora! ¡Suena! ¡Está cancillo! ¡Salud! ¡Vamos a bailar, gente hermosa! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Como dice! ¡Eso! 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 ¡Bailando bueno! ¡Vamos a bailar chate! ¡Libro chate! ¡Chapata! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡La gente de Lujumarín! ¡Toma una cerveza! ¡La fuente de Rica! ¡Viva Gutiérrez! ¡Vamos a Ica! ¡Erasmo! ¡Venia Gutiérrez! ¡Denis! ¡Para mi yeso! ¡Ya ahora! ¡Escúchalo! ¡Eso! 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 ¡ Son las almas, bailando, son las almas Sí, 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 sí Toma, toma, toma La gente de Chichina, para el nariz Vamos a Chichina de 2016 Para Llobana Y la gente más alegre Así, arriba Y la de Jesús, la palma Bailando, besando Sí, sí, sí Toma, toma Para Llobana Y el cielo Y el cielo Y el Sebastián ¡Oye! ¡Mira, mija! ¿Dónde están las mujeres solderas? ¡Una soldera está ahí por acá! ¡Arriba, arriba! ¡Los solderos! ¿Dónde están los solderos? ¡Mamila! 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 Para Gidel Maravilla Oye yo Irán Gutiérrez Para yo, Silo, para yo Irenio Lueco Maravilla Wilber Castro Oye Chilo y Orda Maravilla Menos de su La palabra Bailando Bailando Willy Melo Chávez Churro 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 Maravilla Churro El Chichorro Churro 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 Rivalda Rivalda La segunda bola Mueve el estímulo Por ejemplo Este paso 12-3 Música Música China, China, China China, China, China China, China, China Música 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 ¿Dónde está la familia Camilo? La familia Ramos Música Música Arriba la familia Camilo Música 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 ¿Dónde está la gente que está tomando señores? ¡La cerveza arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está mi gente? ¡Buelochirana! ¡Buelochirí! ¡Dónde mi amor se hizo! ¡Pedazos! ¡Vamos a bailar! Y ahora, hay en elenario ¡Buelochirí nos da el sabor! ¡Y ahora! ¿Qué más pues? ¡Buelo, guayalo! ¡Ese es una compradilla de chote! ¡Súmase! ¡Buelo, guayalo! ¡Buelo, guayalo! ¡Y ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Latina, latina! ¡Otra vez! ¡Liverma Camino! ¡Los y de caminos! ¡Aquí me gusta! ¡Y ahora! ¡Me gusta la borra! ¡Y ahora mismo tomo por no recordar! ¡Esa fue a traición de meses en un lugar! ¡Vamos a tomar por ahí! ¡Y traigan más el resto! ¡Salud! ¡Yo traigo la espatina! ¡Vivio a tu recopada! ¡Y para mí! Yohana, Magali, que eso, que eso, que eso Pamela Alberto, Pamela Julián, Estijalón Pamela López, Pamela Camino, Gerida Castro Un, dos, tres, lo chinos, lo chinos, otra vez Magali Hoy quiero tomar, por no recordar Esa es la traición, que besé sin por ti Y traigo a hacer eso, que quiero tomar Y mi amigo, quiere darme a tu amor Maldita mi amor, y quítame la vida No quiero sufrir, y por no recordar Maldita mi amor, y quítame la vida No quiero llorar, y por no recordar Maldita mi amor, y quítame la vida Y por no recordar Todo eso me viene a saber Vamos a dos más lejos Alejo a Chile Chica, ta bonita Gracias amigo El verano, el gracenario está a su lado, los chilenos del sabor. Ahora, y eso es... Hay colombia, la colombia hermosa. Con el chivano. Con el chivano de Choy. Para los fieles de abono. Buena yo. Buena yo. Todos los días más camiando, más hermosa te estoy viendo. En la esquina del colegio, sonriendo siempre estrés. Cuando salen todos los días, y todos de su vida, en la colegio, en la iglesia. Y con... Todos los días más camiando, y más hermosa te estoy viendo. El equipo del colegio, sonriendo siempre estrés. Cuando salen todos los días, y todos de su vida, en la colegio, en la colegio, en la colegio, en la colegio. Y cuando salen todos los días, y todos los días, y todos los días. Que no te quiero que la policiala, no tengo sedes de tu amor Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala Que no te quiero que la policiala, no te quiero que la policiala ¡Gracias! ¡Gracias!